Bienvenidos a un nuevo video. Si esta es la primera vez que nos conectamos, mucho gusto. Mi nombre es Jorge Turrial Thor en Central Florida. Les cuento que el día de hoy vamos a hacer un video totalmente diferente. Un video que les va a encantar. Les voy a decir por qué. Porque hoy tenemos una invitada muy especial que se está entrenando como Real Thor, pero además acaba de comprar esta casa que está aquí atrás mío. Me las voy a introducir en este momento. Hola. La voy a pasar aquí al micrófono. Soy Viviana Arias y le agradezco mucho a Jorge por estar aquí. Y me siento súper feliz que sean los primeros en conocer mi casa. Así que, sigan. Vamos a empezar este tour por mi casa. Les quería primero contar que estamos en Tabárez. Queda súper cerca al downtown de Mondora. Y me encanta esta localidad. Como pueden ver, mucho verde. Y yo amo estar en la naturaleza. Esta casa tiene 1.649 pies cuadrados. Y tres habitaciones y dos baños. Así que, vamos a conocerla. Aquí está Lukita, el real dueño de la casa. Vamos a empezar por el laundry. Es súper grande. Acá puedes poner lavadora, secadora. Aquí tenemos el garaje. Para dos carros y dos carros afuera. Es súper grande. Tesla. Solo Tesla. Y acá vamos a encontrar, para colocar las cosas que nos usamos siempre. Vengan por aquí. En este pasillo vamos a encontrar un baño y dos habitaciones. Vamos a empezar con el baño social. El baño social está... No lo entregaron en la casa con formica, pero le vamos a hacer los upgrades para que sea con granitos. No sale más económico fuera de la constructora. Y se va a ver mucho más bonito, aunque la calidad y visualmente está súper bien. Seguimos aquí con la primera habitación. Tiene un clóset que parece pequeño, pero realmente no lo es. La habitación también es espaciosa. Esta parte tiene alfombra. No sé todavía si dejar las habitaciones con alfombra y el pasillo con tile o dejarlo todo así. Tengo un perro, así que creo que va a ser un problema con alfombra. Vengan por aquí. En esta parte podemos guardar las toallas, podemos guardar las cábanas. Y aquí está la otra habitación. La luz, son bien iluminadas. El clóset, el clóset también es espacioso. Estaba pensando en mi papá y mi mamá aquí, pero creo que sí va a funcionar el clóset. Aquí vamos a vivir mis papás, mi hermano, mi bebé y yo. Así que la casa está apenas. Pasamos aquí a la cocina. La cocina, como ven, es blanca. Yo amo el blanco, es mi color favorito. Le da mucha iluminación y claridad. También siente uno como un poquito de paz. Acá tenemos la alacena. La alacena está perfecta para guardar todo el mercado que vayamos a tener. ¿Quién cocina por acá? Mi mamá. Es la mejor cocinera. Yo cocino pero es de que está mi mamá, mi mamá. La casa viene con la nevera. También es espaciosa. Todo tiene la garantía de WIPO. Tenemos esta isla aquí. Con su dishwasher. Su estufa. Y tenemos que ponerle el microondas. Esto se puede bajar y acá poner el microondas. Tiene demasiados cabinets, así que va a funcionar todo bien. Yo estoy viviendo en una casa muy grande, así que el cambio va a ser un poquito, pero veo que va a estar bien. Vamos a pasar ahora a la master. Antes de la master, en este espacio, que está con la alfombra, pero yo creo que lo voy a cambiar, vamos a poner el comedor y la sala. Va a estar bien. Veo que es espacioso para el comedor y la sala. Me gusta muchísimo la iluminación. Es claro. Súper minimalista. Así, mesa del comedor, madera con negro, sillas, madera con negra, sala blanca, chimeneita, para en invierno un poquito calentarnos y el televisor. Ya, para mí menos es más, unas maticas para darle vida y ya está. Pasamos a la master. La master va a ser la mía. Aquí encontramos el closet. Es súper espacioso. Yo tengo mucha ropa de invierno, de verano, de todas las seasons, así que aquí va a estar perfecto para mi ropa. Te cabe toda la ropa. Sí, y los zapatos. Y los zapatos. Yo soy feliz con tenis. Tengo demasiados tenis, así que estará perfecto para mis tenis. Aquí tenemos el baño. El baño también a lo que les decía ahorita. Hacerle los upgrades con granito para que se vea un poquito más bonito. Pero así está igual perfecto. El espejo está grande. Tengo dos sheets. Usaré solamente uno. Pero está súper bien. ¿Y los dos para qué tenemos? Depende, ¿no? Aquí está la ducha. Me encanta que sea ducha y no tina. La verdad, mi casa que tengo ahora tiene tina. Nunca la utilicé. Me parece desperdiciar agua. Pero hay gente que le encanta para relajarse. Para mí está perfecto así. Creo que le pondré una puerta de vidrio para que no se salga el agua. Y aquí está ya el toilet. Aquí está el toilet. Me gusta que sea separado. Por tema de privacidad, aquí puede entrar alguien mientras se baña. Uno está en tranquilo. Y aquí además tenemos también otro espacio para guardar toallas, para guardar sábanas, para guardar otro poquito de zapatos, cositas de luca. La habitación como tal es súper espaciosa. Mi cama es gigante. Así que va a estar perfecta. Tengo una paddleboard. Así que pienso ponerla aquí. Y igual, el largo está perfecto para la paddleboard. Camita, dos mesitas de noche y a dormir feliz. Y aquí les diría que nos entraríamos a hablar de los números que Jorge nos va a contar. Pero es la primera vez que vengo a la casa. Ustedes son los primeros invitados. Así que los voy a dejar con Jorge. Jorge les va a hablar de todos los números, del valor total de la casa, de todo lo que él muy bien sabe como realtor. Y espero que compren para que seamos vecinos. Y bueno, señores, hemos llegado al final de este video. Yo quiero que me digan ustedes en los comentarios qué les pareció ese primer tour de Viviana en su propia casa. Cuéntenos ahí en los comentarios. La verdad a mí me impresionó. Es la primera vez que hace un tour y lo hizo súper, súper bien. Y bueno, hemos llegado aquí al momento crucial del video. El precio de esta casa está en 376 mil dólares al día del video. Recuerden que los precios pueden cambiar. Si ustedes están interesados en comprar una casa como esta, me pueden escribir al número que aparece en pantalla o me pueden enviar un mensaje de texto por WhatsApp también. El hecho de que se paga aquí es de tan solo 54 dólares. Y tienes aquí varios amenities. Tienes dog park, tienes piscina, tienes cabaña. Estás a 10 minutos del Downtown Mondora. Es un Downtown demasiado bonito. ¿A ti qué te parece el Downtown de Mondora? Me encanta. Y hay un lugar que venden sushi, delicioso. ¿Cómo se llama? Wave, wave. Es sushi, sushi estilo pizza, estilo hamburguesa, pero todo es sushi. Rico. Vean, tenemos los amantes del sushi, tenemos que ir allá. Yo estuve comiendo una pizza y me pareció deliciosísima. Y bueno, hemos llegado hasta el final de este video. Muchas gracias para los que se quedaron hasta el final de este video. No olviden suscribirse a mi canal, darle click a esa campanita para que no se pierdan ninguna de mis notificaciones. Y como siempre... ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Sí, cierto! ¡Sí, el aliquero! ¡Sí, el aliquero!